Hola amigos, Marta Alicia, Sazón Alcocer y más. Quiero enseñarles a hacer un arrico entremez o una tipo botana para cuando tengamos algún invitado en el patio antes de llevarles la comida. Miren, aquí tenemos unos deliciosos chiles cortidos. Ya abrí yo aquí uno de nuestros botes que habíamos preparado. Aquí lo tengo para más facilidad. Aquí lo que voy a hacer es hacer una abiertita al chile con este cuchillito de pico me ayude yo. Y con este mismo, aquí yo estoy sacando el jugo que tiene adentro y toda la semillita. También se pueden ayudar con una cucharita y sacar todo esto. Así es como los vamos a ir abriendo para ahorita rellenarlos. Estos chilitos son una delicia si los rellenamos de atún. Yo nada más les voy a hacer las muestras y les voy a dar las ideas. Yo los voy a llenar con pechuga de pollo, es una latita o lo pueden llenar, rellenar con tuna. Vamos a pasar a llenarlo. Esto también lo pueden hacer, si gustan, hacerlo picadito, especialmente con estas zanahorias cortidas que tenemos aquí. Hacerlo y llenarlo. Es muy fácil llenarlos. Que nos queden gorditos. Esto, unas chips, unas papitas, un... Mientras está la carnita asada, pueden ir botaneando. O alguna visita improvista, pues ya saben, pueden ir a sacar una latita de chiles cortidos, una latita de atún. Y salir del apuro. Mientras les preparan la comida, los invitados hay que atenderlos bien, amigos. Así van quedando nuestros chiles. Yo agarro esta cucharita chiquita para que me ayude poquito a molerla un poquito más. Y ya, lógico, que no me puse guantes, me voy a enchilar las manos, no importa, mientras las manos estén limpias. Ok, amigos, voy a seguir haciendo esto. Y ahorita les presento la foto de cómo quedó. Yo sé que les va a gustar. Ahorita les pongo aquí en el plato la muestra. Aprovecho para despedirme, decirles que si les gustó esta idea, me den un like. Pueden compartir las recetas o suscribirse. Muchas gracias, Marta Alicia Sazonal José Rimas. Aquí tenemos dos deschilitos que nos salieron con la lata de pechuga de pollo. También quedamos de que se pueden rellenar de atún. A mí en lo particular me encantan más con atún, pero ahorita lo quise hacer con esto. Pueden hacer también una ensaladita con mayonesita o algo y luego rellenar sus chiles. Chilitos es opcional. Quedamos que esta es una emergencia y de la lata al chilito. Gracias.